hola a todos espero que se encuentren bien en vídeo anteriores trabajé con el concepto hard surface que era colocar relieves y bajo relieve en algún objeto casi siempre dentro del ámbito tecnológico futurista que es bastante creativo si bien uno puede trabajar directamente fusión haciendo trabajando con diferentes herramientas también puede darse la opción para crear estos contrastes de geometría en superficies que pueden ser planas o curvas superficies curvas o aires curvas no sé y se puede hacer muy de manera muy fácil para darle cierto carácter o comunicar ciertos contenidos entonces por ejemplo en este caso tenemos este este robot que está acá yo si uno lo analiza geometría tenemos muy parecido lo que es una cápsula que se hace con el slot ranurado y obviamente las patas que están acá abajo voy a dar un ejemplo de cómo podemos crear hard surface de forma fácil a través de la plataforma mac master que viene incorporada dentro de fusión entonces voy a hacer la geometría voy a trabajar solamente sobre esta geometría voy a hacer en su forma básica para poder hacer un hard surface de forma más rápida y que de un carácter industrial y obviamente futurista pensando que esté el contexto de un robot obviamente entonces lo primero voy a hacer un croquis podría ser bueno en una vista bueno lateral cierto en ese plano vamos a crear un ranurado por siempre estará un punto central marco el punto central acá y después tiro una vertical y ahí tengo un un slot cierto que lo que se podría mover vamos a dejar ahí ahora obviamente con la letra de ustedes podrían acotar ahí dice 53 podría ser 70 más parecido a lo que está acá etcétera etcétera bueno pero eso ya es cosas de diseño lo que sí vamos a dividir este slot por la mitad una línea entonces lo ubicamos aquí en el medio aquí transversal y con la letra t o trim ahí vamos a recortar entonces ahí recortamos una vez que está recortado esta esta figura lo que podríamos hacer es terminar el boceto una vez que terminado el boceto vamos a ocupar la herramienta de revolución significa que se marca el perfil pero tengo que marcar el eje y ahí tenemos la figura en revolución bueno como pueden ver quedó bastante explicado no muy parecido a esto este más más chico más va aportado pero lo importante es tener concepto después en inspeccionar voy a cambiar el color para que sea un poco más de contraste de acá viene lo que tenemos que hacer vamos a suponer vamos a suponer que tengo esta geometría y vamos con lo vamos en la superficie curva vamos voy a colocar hard surface o cosas que parezcan como penos tornillos placa cosas de ese tipo pero no lo vamos a diseñar si no lo vamos vamos a trabajar con mac master haciendo ocupando la herramienta de combinar que está acá más el concepto de cortar o sustraer entonces vamos a hacer lo siguiente antes que nada esto que está acá lo va hay que guardar lo vamos a guardar vamos a colocar lo voy a llamar test como prueba entonces aquí otros materiales lo voy a abrir acá a lo mejor bueno aquí tengo varios pero vamos a crear una nueva carpeta dentro de esta carpeta vamos a colocar aquí el no sé el robot vamos a colocar el robot de ahí podría guardar varios robots pero vamos a guardar este guardar entonces cuando se guarde va a ir directamente a esa carpeta esto está guardado ahí está test versión punto cero se va a actualizar a medida que yo voy guardando 1 2 3 no sé cuántas veces entonces ahora tenemos esto estamos en cuerpo hay que tener cuidado estamos en cuerpo no es un componente todavía no sé si es cuerpo no se puede no se puede ensamblar entonces hay que tener claro eso ahora que está en el cuerpo yo me voy a insertar el mag master car entonces vamos a buscar algo que parezca tecnológico o que tenga no sé cable piezas mecánicas cosas de ese tipo aquí tengo varias vamos a buscar alguna que obviamente se puede bajar no todas las piezas que están acá se pueden pueden hacer esto vamos aquí donde dice motor o esta no sé cualquiera motor yo me puedo fiar de cualquiera que está acá vamos a ver esta que está acá motor hidráulico acá no importa el tamaño ni nada por el estilo porque si es un robot obviamente futurista no sabemos el tamaño que si yo solamente hay que tener concepto de creatividad vamos a bajar primero no sé si se podrá entonces si se puede tiene que aparecer esto y para insertarlo dentro de la plataforma de fusión tiene que ser en el stp aquí aparece otra alternativa esta alternativa significa que al insertarlo en esta plataforma van a venir si tiene pernos tuerca van a venir con el hilo y si y esta otra opción es también para insertarlo acá en esta cápsula y la rosca de hilo no van a aparecer o sea este archivo va a ser siempre más liviano que este pero este le da más carácter o más volumen entonces coloco 3d step entonces ahí está listo y hace un download y se va a bajar dentro de la plataforma ahora qué pasa muchas veces al ser más pesado el archivo o tener o ser más complejo se va a demorar más a ser insertado dentro de acá entonces como pueden ver aquí ya tenemos un problema no se puede no se puede bajar porque es muy pesado no se puede bajar porque es muy pesado entonces siempre lo podemos hacer de la siguiente forma vamos a cerrar acá como diría internet vamos acá y voy a colocar mac master tal cual primero acá entonces estamos por otro lado ok ya ok entonces aquí estamos en la web en realidad estamos en la web buscamos los motores tal como fue delante busquemos el bueno podría ser cualquiera en realidad este mismo incluso puede ser diferente al que estábamos trabajando bueno a ver si bueno podría ser este hay que ver si se puede bajar primero ahí ahí se puede bajar y esto al momento de bajarlo no se va a insertar directamente fusión lo vamos a bajar y en este caso lo tengo en aquí en el download de mi computador y esto es el que tenemos que insertar en el diseño entonces que vamos a hacer vamos a abrir fusión ya aquí estamos en abrir fusión donde estamos en nuestra cápsula o el robot o la cabeza del robot vamos a abrir el archivo que acabamos de bajar lo tengo aquí en download ahí entonces ese es el archivo st y hacemos un open y va a aparecer acá el motor aquí tenemos motor como pueden ver tiene su cierta grado geométrico de complejidad hay muchos otros muchos más complejos pero este el que vamos a ocupar una que está abierto lo vamos a cerrar pero lo vamos a guardar y cuando lo guardemos aquí está el motor lo abre la flechita y voy a buscar la carpeta robot y lo vamos a guardar en la misma carpeta que está nuestra cápsula o lo que estamos haciendo guardar listo hay ningún problema como insertamos acá este motor en el data panel estamos robot y aquí estaría nuestro robot botón derecho y lo vamos a insertar en el diseño actual o sea en este diseño lo que ustedes están viendo en pantalla lo vamos a insertar y ahí está nuestro motor aceptar esto lo podemos cerrar ahora este motor que está acá muchas veces cuando lo insertamos en un diseño nuevo en este caso aparece un icono de un cubo un ancla y una cadena significa en primer lugar no lo puedo mover en segundo lugar la cadena no lo puedo modificar o sea no lo puedo escalar ni cambiar color ni intervenir nada de eso entonces lo primero tenemos que desanclar entonces ubicamos sobre el botón derecho y desanclamos o separamos entonces al separar se puede mover si se puede mover se puede girar rotar, escalar, etc. lo segundo hay que romper el vínculo significa que función de captura significa que ahora el objeto es independiente al archivo original lo cual es bueno porque ahora yo lo puedo modificar escalar que se yo entonces ahora lo que está acá lo voy a cerrar con 6 que vamos a hacer obviamente quiero que sea más pequeño lo puedo colocar al lado entonces lo voy a escalar lo selecciono lo vamos a hacer chiquitito acá modificar escala aparece una flecha y aquí aparece los factores escala esto yo lo podría calcular si yo quisiese pero como es un evento creativo vamos a llamarlo así lo voy a colocar de derecha lo vamos a escalar por ejemplo ahí no más que eso aceptar lo voy a mover lo voy a colocar por ahí lo voy a colocar de lado y lo voy a colocar en una posición que yo quiera por ejemplo esa posición entonces si ustedes ven tengo la cápsula y tengo este motor lo que yo quiero en la cápsula sustraer la intercepción con el motor entonces nos vamos a combinar posición de captura acá el cuadro de diálogo dice cuerpo destino o sea la cápsula el cuerpo de herramienta va a ser el motor con todas estas partes que están ahí a ver el motor ahí está lo van a cortar y vamos a conservar la herramienta si yo conservo la herramienta significa que este motor después que yo haga la operación desaparece así que la voy a conservar entonces aparentemente se ve que el motor está igual pero si yo muevo el motor ahí tengo mi hardsurf file muy fácil ahora claro yo quiero replicar esta operación o esta geometría que está bajo relieve al otro lado entonces que hacemos voy a crear un croquis con este plano mirando arriba y voy a hacer una línea de extremo a extremo pasando pasando esta cápsula mirándola arriba entonces ahora termino el boceto voy a dividir este cuerpo este es un cuerpo ahí está por la mitad con esta línea ahora que pasa si yo coloco esta línea va a dividir arriba y abajo lo cual es un error mío entonces lo vamos a hacer nuevamente ahí me equivoqué este es el plano se fijan entonces ahora la L de línea entonces me ubico acá al centro subo y derecho derecho ahí está termino el boceto la otra línea que está ahí la vamos a borrar para evitar algún problema y ahora se van a modificar y vamos a dividir el cuerpo significa que este cuerpo va a ser dividido por esta línea que es una especie de cuchillo aceptar entonces ahora tenemos dos cuerpos ese cuerpo y ese cuerpo este es el cuerpo que no necesito botón derecho si yo lo suprimo claro podría borrar toda la instancia entonces lo que uno hace es quitar si tengo quitar como pueden ver tengo la mitad y si tengo la mitad este aparato que está acá yo lo selecciono con la letra M lo voy a girar ahí está aceptar y voy a volver a colocarlo acá para dar más más otros otros hard surface por ejemplo ahí otro por ahí y vamos de nuevo a subtraer entonces modificar o combinar perdón cuerpo destino eso que está ahí aceptar lo saco y ahí tenemos la diferencia entonces claro yo podría ahora yo podría colocar otro elemento obviamente ahora esto yo lo quiero unir lo quiero unir entonces ahora lo voy a tomar y lo voy a a escalar un poquito más pequeño y lo voy a tomar por acá abajo por ahí tiramos el objeto y buscamos algo por el estilo por ahí entonces ahora usted es cosa creativa nomás lo voy a meter un poco voy a colocar aquí de lado ya que estamos terminando un poquito más acá ok ahora yo quiero unir que pasa a ser un ente entonces de nuevo combinar la cápsula va a unir versus esto que está ahí entonces selecciona ahí el objeto ok aceptar ahora yo saco esto y este esto ya es parte de la cápsula esto que está acá ustedes lo pueden hacer desaparecer entonces tengo parte de la cápsula y esto cuando queda un buen renderizado le da ese toque futurista entonces ahora me gusta esta mitad y la voy a pegar al otro lado entonces crear una simetría de este cuerpo versus esta cara entonces pasa a ser un cuerpo unitario entonces este cuerpo unitario no es cierto que está ahí ya tiene otra característica en cuanto al hard surface como pueden ver eso depende de lo que ustedes necesiten aquí adelante a lo mejor podría haber otro ente otra pieza no sé pero este cuerpo para que pueda ser ensamblado si o si tiene que ser transformado a un componente sea de cuerpo a componente ahí tenemos nuestro nuestro componente ese va a ser componente base que está al centro entonces este lo voy a bloquear o lo voy a anclar y sobre este cuerpo yo podría colocar las patas del robot porque sería lo que ustedes necesitan bueno y aquí está una forma fácil para poder hacer un hard surface utilizando backmaster o sea no hay que pegarse el tiempo de hacer estos estos pernos o estas cosas y no aprovechar el recurso que que tiene que tiene fusión 360 bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención y